¿Nos vamos o nos quedamos? Bueno ya, vamos Pero de verdad Sarandonga, nos vamos a comer Sarandonga, chuta la puta acá al lado Sarandonga, ya en lo alto del puerto Sarandonga, que mañana es domingo Sarandonga, cuchibili, cuchibili Sarandonga, cuchibili, cuchibili Sarandonga, cuchibili, cuchibili Sarandonga, yo llame cantar Cuando yo tenía dinero Me llamaban Dr. Tomás Cuando yo tenía dinero Me llamaban Dr. Tomás Como ahora ya no lo tengo Ay, me llaman Dr. Tomás Tamás Sarandonga, nos vamos a comer Sarandonga, chuta la puta acá al lado Sarandonga, ya en lo alto del puerto Sarandonga, que mañana es domingo Sarandonga, cuchibili, cuchibili Sarandonga, cuchibili, cuchibili Sarandonga, cuchibili, cuchibili Yo no como más tu día